Amor. Tolerancia. Respeto. Dignidad. ¿Qué sucede cuando estos valores se pierden en el hogar? ¿Qué pasa cuando la pobreza, el desempleo y la violencia rompen los lazos afectivos de una familia? Ocurre la desintegración familiar. Los padres se separan y los hijos quedan abandonados, vulnerables. Pequeños que para aliviar su dolor por el olvido pasarán la mayor parte del tiempo fuera de su casa. Muchos serán obligados a abandonar la escuela para trabajar o mendigar en busca de algo de dinero. Niños con riesgo de calle, expuestos a graves peligros como la drogadicción, el maltrato físico, la extorsión y la pornografía infantil, que afectarán su salud física y mental. ¿Cómo proteger su integridad? Ellos tienen derecho a tener un sano desarrollo y una vida plena. Merecen una esperanza. Fundación Dr. José María Álvarez, IAP, Comunidad de Posibilidades. Instituida el 27 de enero de 1951 por don Luis Álvarez y Álvarez de la Cadena, en homenaje a su padre. Desde entonces, proporciona asistencia integral a niños con riesgo de calle en la Ciudad de México. Con calidad, confianza, integridad y respeto por los valores humanos. Para que los niños desprotegidos lleguen a ser ciudadanos útiles a la sociedad. Integrándolos a una comunidad en la que encuentren espacio y tiempo para crecer, desarrollarse y proyectarse. Nuestra fundación cuenta con 12 casas que albergan 120 niños varones de 6 a 18 años de edad. De escasos recursos y en riesgo de calle. Provenientes de familias desintegradas. En nuestro internado, hemos roto con los esquemas tradicionales de albergues. Porque nuestros niños viven en una comunidad personalizada. En la cual, un grupo de 10 niños vive en una casa bajo el cuidado de una figura maternal llamada guía. La guía es una consejera en el cuidado, alimentación y educación de los niños. Nuestras guías están en constante capacitación. Durante su alojamiento temporal de lunes a viernes, los internos reciben una sana alimentación para evitar la desnutrición, vestido, atención médica general, servicio dental y atención psicológica para superar los problemas emocionales y de aprendizaje, provocados por la violencia intrafamiliar. Además de darles alimento, abrigo y salud, buscamos propiciar en los niños y adolescentes un desarrollo integral. Para lograr esta meta, contamos con dos planteles educativos incorporados a la Secretaría de Educación Pública. Donde profesores altamente calificados atienden a niños internos y externos de ambos sexos. Desde 1951, cumpliendo sueños en la Escuela Primaria Espíritu de México. Desde 1980, cambiando realidades en la Escuela Secundaria Sócrates. Los alumnos también reciben capacitación. Estos les servirán como herramienta de trabajo en el futuro. Para lograr en los asistidos el máximo desarrollo de sus capacidades intelectuales, físicas y espirituales, les proporcionamos actividades deportivas y de entretenimiento. Talleres en los que se les inculcan los valores humanos. Por nuestra labor educativa y el fomento de la cultura del progreso, la Fundación Doctor José María Álvarez ha obtenido diversos reconocimientos. Para que nuestros niños sigan creciendo en lo físico y espiritual, necesitamos tu ayuda. Te invitamos a cambiar la vida de nuestros niños y jóvenes, con donaciones en efectivo o como benefactor de un niño. Te necesitamos para darles esperanza. Participemos en su crecimiento personal, devolviéndoles el amor, la tolerancia, el respeto y la dignidad, para que logren cumplir sus proyectos de vida. Fundación Doctor José María Álvarez. Comunidad de Posibilidades. Institución líder en México en asistencia integral a niños en riesgo de calle.